Bueno, y tuvo mala suerte este moto asaltante porque una joven a la que iba a despojarla de su celular y de otras pertenencias reaccionó y la joven tenía conocimientos de artes marciales. Justamente al joven que estaba detenido, la tentativa ocurrió frente a la universidad privada en el barrio San José de Ciudad del Este. Juan Ramón Ortigosa, de 24 años, tuvo la pésima idea de elegir a dos jóvenes que estaban charlando para robarles el teléfono celular. Una de ellas reaccionó y alertó a su compañera. Aline Coronel no tuvo ni siquiera tiempo para pensar su instinto y lo aprendido a lo largo de años que lleva practicando artes marciales hizo que reaccionara. Redujo al asaltante y lo desarmó. Ahí está la joven que nos va a contar todos los golpes que le dio al asaltante y ella dice, no lo hagan, no lo aconsejo. Yo sí estaba bromeando con ella con mi celular porque vimos un meme acerca del asalto también. Y yo agarré así y le estaba hinchando a ella. Y después ahí, él ya se bajó ya con todo, sacó ya lo su arma. Y dijo, rápido me paso su celular si no quieren que les mate a las dos, dijo. Y ahí yo me asusté y le miré así y guardé mi celular y después reaccioné, le dije, no te voy a dar, le dije. Y ahí trató de levantar su arma y yo ya traté de darle rodillas así en la parte de abajo, ¿verdad? Y golpeaba así su arma hacia abajo para que no pueda levantar. Y ahí yo rodillaba a traer por su arma, esta parte yo me latimé todo, yo traté todo morado en invierno. ¿Pero cómo estudias algo? Sí, ahora estoy practicando kickboxing ahora mismo. Pero empecé con Kung Fu, Zipalqui y ahora estoy en kickboxing. Le di una patada así a su cadera y ahí se tiró ya encima de su moto como para irse y empecé a patear en la moto. Rompí todo su faro y todo, empecé a patear con todo. Y ahí cuando pateé su faro, su moto tipo se agachó hacia el suelo. Y ahí pateé así por su manurio y se le cayó el arma. Y no, no, es lo ideal, no es recomendado realmente por impulso fue, por impulso fue. Yo no le recomendaría a nadie. Yo misma hasta ahora estoy asustada todavía por lo que hice. No, no, no fue ella, otro fue. Otro fue. ¿Y es cierto que me querías asaltarme? Intenté, no. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Te salió mal? ¿O voy a bromear nomás como le dijiste? ¿Te salió mal? ¿Qué? Oye. ¿Qué?